CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mociati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos preocupados de las primarias, de la alianza de la nueva mayoría, ahora se llama nueva mayoría, se llama concertación, como que se está muriendo la concertación, me cambiaron nombre. Y por lo tanto los otros candidatos están como mirando, las perspectivas están fuera, viene la franja, la famosa franja en televisión, están fuera, miran desde fuera. Y para ellos el partido a lo mejor ya comenzó, pero para la opinión pública podría comenzar después del 30, una vez que se realicen las primarias. Marco Enrique Jominami va de nuevo. Ya no es la novedad, no, 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 no es la novedad, es otra cosa, pero la novedad no es. Hoy día además cumple 40 años. ¿Qué tal? Bien, 40 años. Le da el golpe, nací en julio del 73, junio, un día como este, antes del tanquetazo. Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. Uno se conecta también con la suerte. ¿Un balance hoy día? Yo me conecto, acuérdate que yo soy huérfano de padre, conocí un padre que me adoptó, pero uno se conecta con eso que ese día mi papá no pudo estar en mi nacimiento, estaba clandestino Miguel Enrique, entonces uno se conecta con una sexta orfandad, después se va reconfortando durante el día y después se conecta con lo que no es. Soy padre y padrastro, soy marido, soy hoy día un, como se dice, una especie de jefe de hogar, tengo deberes. ¿Cómo es una especie? No, yo creo en la corresponsabilidad. Y con la Karen compartimos, somos muy compañeros, somos muy, no quiero predicar en televisión respecto a los políticos que cuentan a su familia como si fuera un modelo. No somos ningún modelo, pero compartimos, compartimos muchos otros deberes. Mirando de fuera, los debates, la televisión, todos mostrando esto, lo que es la nueva mayoría, ya no se llama concertación. ¿Le puedo hacer un alcance? Sí. Mi pacto en el 2009 se llamaba Nueve Mayorías. Sí, una especie de plagio político, ¿no? Ojalá me copiaran en otras cosas, ojalá me hubieran copiado en las primarias para senadores, no hicieron ninguna. Ojalá me copiaran en cosas más interesantes, pero cuando un nombre es bueno no es de uno. ¿No le gustó el debate? No me gustó saber algo que lo interpela usted. No me gustó que Bachelet prohibiera que le hablaran. No me gustó que Bachelet le prohibiera al país que los otros alumnos le pudieran hablar. Había que pedirle permiso al profesor Matamala para que le permitiera hablar con Bachelet. Eso es infantilizar, escolarizar el debate. Chile no es un colegio. No me parece, y acabo de leer ahora en internet que para el debate de TVN también acaban de prohibir que le hablen. Ella no quiere, ella no quiere efectivamente que haya diálogo directo, ella no quiere. No, que le hable, no quiere. Porque mire, una cosa es que ella no quiere que usted le pregunte. Una cosa es que ella no quiera dar entrevistas y dar su derecho, cada uno evaluará. Yo sí creo que eso atenta a la esencia de la democracia. Un candidato que empieza a aprovechar su posición dominante, que un poco lo que hace la eléctrica. Pero es un tema de formato. No, es un tema bien de fondo, es como lo entiende el poder. No, no, yo estoy aquí en este programa, no hay ningún jefe de prensa entre usted y yo. Nadie llamó, pues yo sé que usted no aceptaría ninguna condición, pero nunca lo he hecho con nadie, ni con usted con nadie. Desafío a cualquier periodista. Nunca, aquí estoy. Acepto las reglas, cometo errores por eso mismo. ¿Han conversado ustedes con Bachelet? No, no, hace muchos años. ¿A cuántos años? Conversar, me atrevería a decirle, hace cuatro años. Lo sé exactamente, en enero del 2009, al inicio. ¿Hace tiempo? Mucho, mucho tiempo. ¿Y no había algún intento? Pero he conversado con muchos chilenos, tanto más interesante. Pero no había algún... No deja de ser interesante conversar con Bachelet. Sí, pues dije, tan... Pero no había algún intento de conversar algo, un acercamiento, ¿no? Es que ella no estuvo en Chile, que ella le mandó tres cartas a Escalón, a Bócar y a Andrade. Sus tres grandes referentes en Chile durante su ausencia fueron ellos. Y yo con ellos tengo una dificultad de forma y de fondo. ¿Quién ganó el debate, Marco? Bueno, ese debate. Ese debate yo creo que lo ganó ella en términos políticos. Claro, porque logró que ninguno de los tres pusiera en duda ni siquiera el formato. Ninguno de los tres hizo una sola pregunta que había que hacerle. Una. Ahora tuvo alta audiencia, alto rating. Esto es un coscorón para los ejecutivos de televisión, que nos martillan diciendo que la política y la cultura no interesan a los chilenos. Ese día el debate, el hambre de lo vivo, ganó el sabor de lo vivo. Y felicito al canal y a los candidatos, por haber hecho, y a ella también. Por haber hecho el debate que tuve esa convocatoria. Pero tuvo alto rating. ¿Quién ganó frente a la opinión pública? Ah, yo creo que frente a la opinión pública yo creo que más bien Velasco fue didáctico, fue explicativo. Creo que yo soy adversario de él, no comparto yo creo que es muy de derecha. Pero Velasco es de centro. Él dice, yo soy el centro. Bueno, pero, ¿fue el más de derecha de todos? Sí, claro. O sea, ¿ganó la derecha el debate? No, yo creo que ganó la verdadera concertación. Esto es, ganó Tironi, Otoni, ahí está. Está la visión de los voceros de los grandes empresarios, de la responsabilidad. Bueno, pero si la opinión pública ganó eso, ¿quiere decir que tienen fuerza la opinión pública? No, no. Usted me está dando los planos. La intención de voto y la decisión no es lo mismo que el rating. Mire, yo gané los debates presidenciales y no gané la elección. Gané casi todos los debates presidenciales del dominó y no gané la elección. Cuidado. A los que creen que en Twitter y en los debates televisivos son los grandes indicadores. Cuidado. Yo gané todo eso por lejos y perdí la elección, no por poco. ¿Quién fue el mejor preparado? Yo creo que los tres. Yo creo que Gómez salió de... Yo estoy hablando... Yo soy director de televisión. Voy a opinar. Tengo doble militancia. Y además director dirigido. Pero simple. Creo que Gómez se superó mucho en su energía. Era un poquito apagado. Yo aquí lo encontré enérgico, correcto en los contenidos. Eché de menos más audacia de Gómez. Me encontré un poquito apagado. Encontré interesantes las ganas que tenía Orrego de defender ideas un poquito anticuadas, pero finalmente honestos. Confundiendo que la Iglesia y el Estado, pero está bien. Pero fue honesto en eso. Y Velasco lo encontré didáctico. Muy de derecha. La encontré incómoda. La encontré... Creo que estuvo mucho mejor en la conferencia de prensa que en el debate. O sea, lo que hubo después del debate. ¿Y por qué? Yo creo que ella vive muy mal esta candidatura. A mí yo no soy psicólogo. Yo soy de terapia, así que conozco el rol del psicólogo. Ni soy ni profesor ni psicólogo, pero... Y quiero subrayar que ojalá hablamos de Alamán y Longueira, que me parecen tanto más delicados. ¿Vamos a hablar de él? ¿Le falta entusiasmo? Faltan ganas. Se ve incómodo. A ella se le sale el lenguaje de la tradición y lo digo con afecto, le tengo buena a ella. Pero ella dice, no vine aquí para pasar estos malos ratos, como si fuera un favor. Le dice a los chilenos, yo aquí me estoy... Le dice, su lenguaje es, lo estoy pasando pésimo, para mí esto es un calvario. Creo que soy la única que los puede salvar, pero les pido que me acepten como tal. ¿Qué se espera para mañana con Alamán y Longueira? Yo creo que si las farmacias y los polios hubieran hecho un debate, hubiese sido el de ayer, el de la concertación. La colusión, reglas que no son sinceras. Creo que el de mañana hacemos el debate de la eléctrica. Una competencia improductiva. ¿Improductiva? Improductiva. ¿Tienen alguna posibilidad de ganar la presidencial? ¿Quién? La derecha. Yo quiero ganar. Alguno de ellos. No, pero está bien. La pregunta es la siguiente. Tienen la derecha. Alguno de ellos dos. Por eso digo, tienen uno de los dos. ¿Alguna posibilidad de ganar la presidencial? Vamos a derrotar. En su pregunta inicial usted dijo... ¿Alguna posibilidad? ¿Le da alguna posibilidad? Uno puede tener confianza. Pero ninguna posibilidad, porque la respuesta es ninguna. Mire, yo no gané ya una vez. Obtuve la votación más alta en la historia de Chile por un candidato independiente en un padrón de guerra fría. Y no ganamos. Con lo cual, se lo dice a alguien que es un buen demócrata, que sabe perder. Porque para que haya democracia tienen que ser ganadores y perdedores. Yo perdí. Acá estoy. He hecho la travesía por el desierto. Y por tanto, no voy a decir que es imposible que no sea yo el que gane. Puede ocurrir. Marco, ¿tiene alguna posibilidad la derecha de renovarse en la presidencia? Esa es la pregunta. No, yo creo que esos dos líderes, lo digo con respeto y... No, creo que esos dos líderes son... O sea, ¿están perdidos sí o sí? Llevan 200 años en política y son los grandes bloqueadores. Mire, yo a Bachelet le tengo críticas sustantivas, pero con ellos tengo reparos éticos. Y creo que además son bloqueadores. ¿Y qué reparo ético con Bachelet? No, no, reparo ético con Longueira a la mano. Ah, con Longueira a la mano. Ya. Pero podrían ganar. ¿Tienen alguna posibilidad de ganar? Yo aspiro a derrotar a la derecha. Y por eso convoca que Bachelet se asume con fuerza a nuestro programa. ¿Está conversando con el PRI, Marco? Con el PRI, sí. Hemos conversado con todas las fuerzas políticas. No, pero con el PRI hoy... Sí, sí, sí. ¿Sí? Con todas las fuerzas políticas. ¿Pueden llegar a acuerdo con el PRI? Está difícil. Sí, hay temas de forma y de fondo. A ver. Pero yo voy a escucharlo a todos. Ahora, el PRI ha andado para allá y para acá. Es una especie como de escopeta. Esa que disparan perdigones para todas las partes. Hemos hablado con todas las fuerzas sociales, movimientos estudiantes. Pero con el PRI. Sí, sí, sí. Hemos tenido una reunión. Podrían tener un... Han tenido más la gente del partido, pero sí han tenido varias reuniones. No, pero el partido progresista. ¿Usted es un marco? No, está. No, pero hablemos en serio. Luis Cara. Hablemos en serio. Es que no es cierto. Mire, yo no legalizé a ese partido solo. Para juntar a esa cantidad de adherentes se requería mucha fuerza. ¿Está con asesoría internacional, Marco? Yo sé que en algún momento habló con los publicistas de Lula. ¿Está con ellos? Sí, hablando. ¿Quién lo asesora? Franceses. No. Mire, mi gran error, lo estoy repitiendo, es que uno tiene que aprender. Mi abuelo era médico, de Concepción, de su tierra. Mi abuelo era médico, rector de la Universidad de Concepción. Y el viejo decía una cosa muy linda. Don Edgardo Enríquez. Decía el viejo que él era médico y no aceptaba nunca que lo tocara ningún otro médico. Y yo cuando estaba muriéndose, meterme firme. Y aprendí ahí que los médicos no deben atenderse a sí mismos. Yo tengo este pequeño vértigo por las comunicaciones y me cuesta desprenderme de la estrategia. Lo estoy haciendo, recibo consejos de amigos franceses, brasileros, chilenos. Jacques Seguela, Stefan Schmals. No, tengo amigos. ¿Cuál es el consejo que le han dado? Todas distintas. Pero el que te está siguiendo. Pero aquí también hay, no quiero echar al agua, pero hay muchos comunicacionales chilenos. ¿Cuál es el que está siguiendo? No, yo creo que la... ¿Cómo rompe con la falta de novedad? Ya no es el candidato tan joven, ya no es el tan novedoso, ya no es el emergente. ¿Cómo rompe con eso? ¿Cómo persuade a vos? Compañero, esto no es un supermercado, se trata de un detergente. Esa es la... Pero, pero... Ahora, le pregunto de vuelta dos cosas. ¿Era nuevo Piñera en el 2005, en el 2006, en el 2009? ¿Era nuevo Esmael Bachelet? ¿Lula era nuevo Allende? Me refiero... Sería original. Esta es una edición distinta. No hemos hablado del programa, no hemos hablado de ellos. Vamos a hablar de eso. Pero, ¿cuál es la originalidad hoy, frente a todo lo otro? Que yo creo que los economistas y los exministros ya tuvieron su chance. Este país ha tenido exceso de discursos sobre la gestión, sobre la competencia. Si nuestros niños compiten, será más próspero, no es cierto. Si los pobres compiten para obtener vía ficha de casa un derecho, no es cierto. Compiten por los bonos, compiten por la educación. En un país donde el 85% de las mujeres gana menos de 580 lucas, no me cuentan cuánto. Una mamá que gana 800 lucas al mes no es millonaria. Tenía que competir por una beca. No estoy de acuerdo, yo quiero derechos universales garantizados. Marco, hoy día usted está criticado porque algunos dicen, no, es que yo firmé para que sea candidato y resulta que ahora estoy afiliado a un partido que es el PRO. Yo no quise afiliarme al PRO y no puedo votar en las primarias de la concertación. Hoy día ha sido muy, muy criticado. ¿Hagamos un acto? Sí, volvemos en un instante para que piense la respuesta. En el día de hoy ha habido acusaciones de uso fraudulento, sí, así, de uso fraudulento de firmas para afiliar personas al PRO, al Partido Progresista. Algunas personas que dijeron, pero si yo quise, yo solamente firmé para que Marco Enrique Dominami fuera candidato, yo no quería afiliarme al PRO, yo quería que él pudiera competir. Eso es lo que se nos dijo, que quería competir y nada más. Y ahora quieren votar por la concertación, votar en las primarias, y resulta que no pueden. ¿Qué le dice a esa gente? Muchas de ellas les doy la gracia porque por Twitter han puesto que han entendido, después de 24 horas, su confusión. Primero, es, y no creo detenerme mucho porque usted habla de nuestro programa, pero para aclarar, es imposible que una persona que haya firmado por mí el 2009 en la calle, ante notario, que haya sido legalizado, y yo al CERVEL la firma, y se haya aceptado en el CERVEL, que sea militante, que esa firma haya servido para inscribir al Partido Progresista. Imposible, porque la ficha la guarda el CERVEL. Por tanto, gran confusión. Segundo, después del 2009, el 2010, el 2013, si alguien firmó, se afilió al partido, y la gente creyó que entre ser adherente y militante había una diferencia, hay una confusión, no existe, la ley no distingue. La ficha que se firma dice afiliado. Juntamos 60.000 firmas. Aparentemente, puedo equivocarme, son 20 los casos. 20 los que yo tengo. 20 los que, a lo que algunos de ellos se les ha explicado. Muchos han dicho en realidad, y lo leí en Twitter ayer, arroba, no me acuerdo, F. Contardo u otro ponía, me impidí por Marco por el PRO y ahora no puedo votar en las primarias. Por supuesto que no. Porque el Partido Progresista no va a las primarias. Por tanto, nos falta comunicarlo mejor. Si hay algún caso, si hay algún caso, como ocurrió en el 2012 en la Municipal, dos personas furiosas acusaban de falsificación de firmas. Le dijimos por escrito, vamos a tribunales. Usted defienda su derecho, nosotros no tenemos cómo saber si hubo fraude, si usted fue robado. Lo que sabemos es que lo hicimos de buena fe. En Bío Bío, durante tres años, porque esta radio me cubrió muchísimo, como a todos los seis líderes políticos, por tolerancia. Fue abierta a nuestros temas. No nos aplicó la pseudo-censura que se nos aplicó en otros canales. No nos censura, pero un frío. Bío Bío es testigo de que yo recorrí Chile, en todas las cadenas de Bío Bío pidiendo firmas para el partido, en Los Ángeles, en Concepción, en todas sus radios, que son las más escuchadas de sus territorios, pedí que la gente fuera a la notaría, di la dirección de la notaría. Por tanto, no hay ni dolor ni publicidad engañosa. Si hay algún caso, déjeme decir también que la institucionalidad en Chile está harto en duda. Entonces, vamos por parte, calma y serenía. ¿Asamblea Constituyente? ¿A favor? A favor, porque resulta que el único que se manifiestó absolutamente a favor de la concertación fue Gómez. Bien, Gómez. ¿En eso están de acuerdo? Sí. ¿Con Gómez? Sí. Si yo estoy a favor de la Asamblea Constituyente, tengo una solución. ¿En la FP? Un sistema de reparto básico, y que sea complementar el sistema... ¿En eso está más de acuerdo con Gómez que con cualquiera de los otros? También. O sea, está a la izquierda de la concertación totalmente. No, yo no creo... ¿Qué tiene el socialista, el Partido Socialista? ¿Qué tiene el socialista? Sí, usted fue socialista estos tiempos. Se lo digo, por eso mismo, se lo puedo responder. Usted estuvo ahí. Yo respondo. Votaba por ellos. Sí, claro. Realizaron a las sanitarias. Censuraron el debate sobre el aborto. Bueno, pero en ese tiempo usted estaba con ellos. Por supuesto. Usted me entrevistó como díscolo. Lo desafío que veía en su propia entrevista, ponía abajo el díscolo. Díscolo significa en el diccionario no rebelde, significa indomable. A los caballos indomables. Díscolo. No me pase la cuenta por todo. Ahora no me arrepiento. Yo creo que el Partido Socialista fue un partido muy importante en los 90. Fue a la Casa Común de la Izquierda. Tuvo un sentido. Es un partido que yo, a mí me pareció un partido tolerante. Creo que perdió eso de la mano de quien con yo ya he peleado. ¿Le gustó la respuesta de Bachelet por respecto a la noche del 27F, a la madrugada del 27F? No, pero creo que Sebastián Piñera, Alamán y Longueira actúan en esto de mala fe. No les interesa. No, 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 en ese momento no, 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 no. No, pero tiene razón eso. Fue lo que le preguntaron. Y eso tiene razón ella. También es evidente que Alamán y Longueira no están conectados con los dolores de las víctimas del 27F. están conectados con su negocio que es rayarle la pintura de ella. ¿Usted habría pedido perdón? Yo no habría cometido ese error de no sacar a los militares a la calle. Habría hecho algunas cosas distintas. No sé si era lo NEMI, era lo pertinente. ¿Habría perdido perdón o no? Es que no habría cometido ese error. Si le preguntan. Es que no habría cometido ese error. ¿No lo habría cometido? No. Algunos errores no. Con la información que tengo, creo que las cosas se pueden haber hecho mejor. Ahora es muy fácil decirlo. Es demasiado injusto decir después esto. Ella hizo lo que pudo. ¿AFP estatal, volvemos a eso? No es suficiente, pero a favor. Pero no es suficiente. Puede haber AFP estatal y no cambiar nada. A mí me llama mucho la atención que todo el mundo dice AFP estatal o creen en el Estado, pero yo veo el Estado. Codelco, costos disparados. Perdiendo plata, Chukicamata pierde plata. Chukicamata está perdiendo plata. Enat, de 4.000 millones de dólares, Marco. 4.000 millones de dólares. Evaluación en el sistema público, todos están con 7. La nota es 7. Cuando alguien le pone 5,5 pone el grito en el cielo y dice, ¿cómo? Todos tienen derecho a 7. Entonces, y ese Estado, Banco Estado, le cambiaron nombre. Era Banco del Estado, ahora Banco Estado, porque quería modernizarse. Entonces, yo tengo mis dudas. Recojo el guante, porque me parece que esto es lo más sustantivo de la controversia entre la izquierda y la derecha. Esta izquierda, que a mí me tiene poco de izquierda, y esta derecha. Yo creo que en la sociedad se ha instalado la idea que la propiedad pública es garantía de prosperidad. Yo creo que a veces la renta y no la propiedad. Si depende del caso a caso, yo creo que el Transantiago debe ser estatal. Que ahí se requiere propiedad, como con el metro. Porque hay racionalidad pública. Esa estrategia que sea propiedad estatal. No así. En otras cosas, donde lo que me interesa es la renta, es la plata, para ponerlo en bruto. Es el dinero, es la renta que tiene en Chile. Lo que tenemos en Chile a veces es algo distinto. Es una queja respecto a la propiedad, cuando en realidad lo que nos molesta es que los recursos del cobre se van fuera de Chile. La renta y la propiedad son cosas distintas. Yo fui al Orinoco, en Venezuela. Pleno gobierno de Chávez. Con mi paquillo, mi pasaje. Yo, mi hotel, yo me pagué. Fui a ese lugar, al Orinoco. Y le pregunté a los venezolanos chavistas, ¿cómo era esta historia de la nación de cesión de todo? En el Orinoco, Chávez, para decirlo en caricatura, era socio de la Shell, norteamericana. La Shell tenía 51%, Venezuela el 29%. ¿Qué quiso hacer PDVSA Chávez? ¿Comprar sabe cuánto? Un 2%. De 49 a 51%. Por tanto, son puros mitos de una izquierda que trata de aleonarlo a usted en su casa. Al final son puros mitos. Lula, Evo Morales, Chávez, entienden que la inversión extranjera es importante. Déjenme decir que IPF. Sí, pero no entiendo qué pasa con el Estado. ¿Con este Estado? Bueno, es que es la área. Porque mire, yo quiero educación pública gratuita en las universidades estatales, la ITE, republicana. Cuidado con la caricatura. Hay áreas donde el Estado tiene que ser como este ogro filantrópico que decía Octavio Paz. Un ogro torpe, gordo, que no hace abdominales. Pero el ogro filantrópico es fundamental. En La Ligua, al lado de Zapallari, en el hospital tipo 4. En ese hospital ahí atiende también a los ricos. A los ricos no se les piecan. Marco, dejo la pregunta, vamos a ir a la pausa. Todo el mundo dice educación gratuita, salud gratuita, reforma educacional, etc. Reforma previsional. No sé cuánto tiene que ser la pensión. 400.000 pesos, 200.000 pesos, no sé, da el país para eso. Hay condiciones para hacer los cambios. Voy a dejar la pregunta. Usted es cineasta. Yo tengo la impresión que se ha mostrado un país totalmente distinto al que somos. Un país de cine. Donde finalmente los modelos son el señor que va a pasar las vacaciones a San Pedro de Atacama, es caro. Donde los autos son un último modelo. Donde las señoritas que aparecen son estilizadas, de piernas largas, de vestidos vaporosos, de pantalones ajustados. Ojalá ojos azules. O sea, el grupo ABC1. Ese no es el país. ¿Será porque los políticos son del grupo ABC1 por los ingresos que tienen y no entienden lo que pasa? ¿Dar el país para todo eso? Volvemos en un instante. Marco Enrique Sominami es un cineasta. Yo le pregunté si en realidad este país no ha sido mostrado por cineastas. Y que los políticos se han convencido de eso porque son ricos. Los políticos hoy día por sus ingresos son ricos. Están en ese 1, 2, 3, 4, 5%. Así es. Yo creo que esa es la controversia. ¿Son cineastas o no? No, yo creo que no son cineastas. Cineastas son profundamente para la realidad. Sí, yo creo que sí que hay una conclusión de imagen. Esto partió en el 90 y tanto cuando mandamos un iceberg a una feria internacional en Barcelona. Un iceberg. Bueno, pero ¿qué se hace? ¿Es verdad? ¿Somos más pobres de lo que parecemos? Sí. ¿Muchos más pobres? Sí. Yo creo que Chile sigue siendo un país muy pobre. Y lo digo con toda propiedad. Mire, déjame hacer el gesto. En Chile el 1% de los chilenos se lleva el 30% del ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Los ricos chilenos son esto y son muy ricos. Y el 90 y tanto por ciento vulnerable. Una mamá que tiene tres hijos que van a la universidad. ¿Basta con que ese 1% pague? Hay un espacio. Es más complejo. El tema de los tributos es más complejo. Pero es más complejo. Yo le propongo un esfuerzo de cinco puntos del PIB. Efectivamente es un esfuerzo mayor. Pero previo a eso quiero ir a una reflexión más de fondo. Esa élite la ha convencido al país que lo importante es la competencia. Mire, la competencia es básicamente que alguien pierde, alguien gane. Anula al otro. La competencia será buena para la economía, para el deporte. Pero no es buena para la educación. Y para los pobres hacer los competidores es una crueldad. Se le hace competir para que obtengan derechos. Para que tengan salacuna, para que tengan bonos, para que tengan educación. Yo propongo que salgamos de esa lógica. Tres derechos deben ser garantizados. La competencia es el CIMSE. La competencia es competir a los colegios. La competencia es que mis hijas están aprendiendo ya ensayos PSU. Están aprendiendo a competir, no valores. Yo propongo un cambio de paradigma en la educación. Es cambiar el rumbo. Va a ser difícil. Pero vamos ganando por tres. El mundo también compite. Los chinos compiten con nosotros. Todos tenemos que estar acostumbrados a competir. Las empresas compiten entre ellos. Eso es así también. No, no es cierto. La eléctrica, los pollos y las farmacias no compiten. Ellos no. Están coludidos. Pero lo ideal es que compitieran. No en otros niños. La educación es colaboración. No, no, no. Esa es parte de la crítica. Mire, ¿qué es la calidad de la educación para los televidentes? Lo que decir es cómo la definía Aristóteles la calidad. Aristóteles decía en un tratado que la calidad de una cebra son sus rayas. La calidad es un concepto vacío. Pero para la economía, como hay que inventar temas de gestión en educación y echar a perder el debate, inventaron el Simse. Simse es la obsesión, la obsesión, la obsesión de los educadores. Y fíjese, no por nada los tres ministros de educación han sido economistas. Schmidt, Beyer, Schmidt, Beyer y Lavín. ¿No le llama la atención que los economistas sean ministros de educación? ¿No le llama la atención que estemos discutiendo desde la gestión, los desafíos de Chile? ¿No le llama la atención que los clientes presidenciales sean casi todos economistas? ¿O es que hay una falta de fortaleza del sector de la pedagogía en el país también? Así es. Creo, por supuesto. De voz, de competencia, de resultados. Sí, pero también eso es la desconfianza del profesor. Mire, la confianza no se compra con bonos ni con crecimiento económico. Pavlov, a los que no lo saben, es un método conductivista. El perro, cuando yo tengo un perro que se llama Meo, un filtro, y lo adoro. Y para enseñarle que no haga caca a los pies de mi cama, lo reto. Y cuando quiero caca, se siente en los de hoy algo bueno. Yo no soy perro, usted no es perro. Estamos educando a nuestros niños con conductivismo. A los profesores con conductivismo. Vale decirles, damos una zanahoria y un garrote. Basta. La competencia sana en la economía y en el deporte. No es necesariamente buena para todas las cosas. Yo propongo colaboración. Significa repensar los mecanismos de evaluación de Simpsons. Significa fin al copago, menos segregación. Obama no habría sido presidente de Estados Unidos si no hubiera estudiado con los blancos. Marco, se nos va el tiempo. Marcel Cloth, ¿una competencia dura para usted? Roxana Miranda, Gustavo Ruz, París. No, Marcel, Marcel. Yo soy mi Holt. Yo soy mi Holt. Un candidato. Marcel Cloth, estoy preguntando. Un candidato. ¿Duro? ¿Por su postura, por estar a la izquierda? ¿Duro? Yo ya recorrí. Porque invité a la concertación. Yo ya recorrí el camino de todos ellos. De todos los economistas. Ya lo recorrí. ¿Le habría gustado el apoyo del PC a usted y no a la concertación? No, en estas condiciones no. ¿No? No, sin programa. No se pusieron ni rojo para proclamar a Bachelet sin conocerla, sin verla y sin programa. No se reunieron con ella. La proclamaron, no, por un cupo. No, no, no. En esas condiciones yo admiro al pueblo comunista que resistió contra la dictadura. ¿Cómo están sus relaciones con los cubanos, Marco? Más bien igual a cero. Menos cero. Pero la tuvo buena con Max Marambio. Tuve relación efectivamente. Bueno, bueno. Eso incide así. ¿Cómo un incide? Sí, bueno, pero nombra la pasada. Sí, verdad. Ha terminado el programa y nos vamos a terminar trampando en eso. No los veo hace años. Perdí el contacto, pero no voy a caer en la caricatura. ¿Cuál? Esta idea de que juntarse con los cubanos es como juntarse con no sé qué, lado oscuro a la fuerza. Bueno, juntarse con dictadores. Los cubanos no deja de ser. No deja de ser. La burocracia es cubano. Los cubanos no son dictadores. Perdón. Los cubanos, el pueblo cubano. No, no, me refiero a la religión. Estoy hablando de los cubanos. Fui hablando de los cubanos que dirigen el país. Fui portado un diario. No el que encuentre a la señorita que encuentra en la playa. Fui portado un diario, fui portado un diario en que dije que me parecía que la burocracia cubana es que YZ fuera suficientemente duro. Y aquí tuve una discusión muy buena y creo que quedó bien clara mi posición respecto a Cuba. Se nos fue el tiempo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Marta Enrique Sominami nos acompaña esta noche. Buenas noches. CNN Chile y Bio Bio La Radio presentaron Tomás Mochatti La Entrevista.